Mira los gallos, mira los gallos, ¿eh? Furgón Eteror del Mundo, yo soy Felipe de Pablos y esto es Vagon on the Road. Bienvenidos a una nueva ruta por Cantabria. Estamos en Co de Huelna, a 5 kilómetros de los corrales, y es que aquí hay un bosque encantado y una de las rutas más conocidas de este municipio de Huelna. Vamos a hacer una ruta sencilla, familiar, esta vez con mis compañeros de trabajo. Nos vamos al Castañal de Co. Atentos, ¡que arrancamos! Buenos días, estamos en Co, municipio de los corrales de Huelna. Aquí tenemos su área recreativa y aquí mi compañero de curro, el gran Javichu. Buenos días. Buenos días, hoy la vamos a liar, ¿no Javichu? A pasarlo bien. A pasarlo bien. Y a hacer hueco en el estómago. Correcto. Vamos a hacer unos kilómetros, llevamos un poco a Marucci engañada. Un poco el doble. No sabe los kilómetros que vamos a hacer, son unos cuantos, porque a ella le gustan las rutas fáciles, y bueno, no es que sea muy dura, pero tiene su subida. A ver qué tal lo lleva Mar y todos mis compañeros, partimos del área recreativa de Co. Bueno, primer tramo de la ruta, dos kilómetros en ascenso. Marucci ya está engañada, así que nada. Ahí la tenéis sufriendo. Vamos hacia el bosque, el castañal de Co de Huelna, y vaya subidita que nos hemos pegado ya para calentar la mañana. Como habéis visto en el cartel indicativo, 9 kilómetros, 4 y media, 4 y medio de subida, 4 y medio de bajada. Así que vamos a ver si encumbramos, si no nos falta el aire en la subida. Y os enseño unas imágenes de este bosque, de este castañal. Y nos vemos en la cumbre. Bueno, seguimos en ascenso y estoy con el patriarca del equipo, desde Santoña, Gerardo. Buenos días. Buenos días, señor. ¿Cómo va la ruta? Vamos marchando. Poco a poco. Lo hemos colado, ¿no? Sí, lo hemos colado. Pues nada, vamos a encumbrar en el monte de Co. Son creo que unos 500 metros, pero el pueblo ya solo está a 120. Estamos a 5 kilómetros de los corrales de Huelna, donde es nuestra compañera Marucci y a la que hemos engañado un poquito para hacer una ruta un poquito más larga. Había dos rutas más para elegir. Una de 5 y una de 9. La de 9 es más bonita. Sí, claro. La de 5 era como muy light. Muy light. Lo sé. Pero mira dónde estás ya. Sí, sí. Casi arriba. Y va a estar esto, me va a costar una semana recuperar. Bueno. Igual luego tengo que pedir una bajita. Y alguno se va a tener que joder. En este caso creo que es Javi, que es el que coge las vacaciones, de acuerdo a mí. Pero ¿qué vamos a hacer? Es lo que hay. Es lo que hay. Haber elegido plan A de 5 kilómetros. Claro. Bueno, vamos a llegar arriba, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí lo veis en el teléfono. 372 metros de altitud. Y mi compi de fatigas, que le tengo aquí detrás, Javi, alias Elenda. Dos cuestas, amigo. Dos cuestas, poco más que tres. Aquí ya puedes hablar, ¿no? Ya hablaba antes, ¿no me estás escuchando o qué? Ha subido con su palo del Decathlon. Y nada, estamos... Mejor la garantía que se ha roto. Ya hemos pasado el tramo chungo, ¿no, Javi? Sí, yo creo que estamos en alto. Ya queda poquito. Y Javi es de la Capi de aquí, de Cantabria. Pero del centro, de donde es la Yeset. Aunque viene de un barrio... Un barrio, ¿cómo lo podemos caracterizar a la calle alta? El barrio. El barrio. La calle alta. El Lenda. El sheriff del condado. Ya hemos llegado a lo más alto. 453 metros alto de la cotera o cotera alta, que es lo mismo. Y aquí se unen las dos rutas. Por donde hemos venido nosotros, que es la ruta del Castañal, que baja hacia la derecha. Y la ruta del Monzagro, que van 12 kilómetros hacia allá. Que la voy a hacer con el señor Gerardino otro día, ¿no? Sí, esa para otro día la dejamos. ¿Qué? ¿Cómo te ves, Maruchi? Estupenda. Nosotros también te vemos estupenda, ¿eh? No, no, no me ves. Has venido con un pedazo de look. Es la chica, lo más importante del grupo. Y ahí tenemos al cámara, al Lenda. Y vamos a hacer una foto para el Instagram, que os dejo por aquí arriba. Y seguimos disfrutando de Cantabria, de este bosque tan bonito, de Co de Huelna. Sun up, sun down, I know now, you are the one, I know now, and that my love is all there is. Bueno, aquí tenéis el antiguo cartel de la ruta del Castañal y la ruta del Carbón. Se unen dos rutas y estamos en el bosque de Co de 1500 hectáreas. Y donde abunda el roble, las encinas, el acebo y sobre todo lo que nos ha traído aquí. Los castaños, las castañas, el Castañal de Co de Huelna. Maruchi, ¿cómo vas? Bien, no me ves. Eres una máquina, ¿eh? Una máquina de matar. Vaya cuestecita, sabía, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Pero ahora te sientes mejor. Sí. Como una moza. Como una moza. Y bueno, ya que estamos de ruta voy a aprovechar para enseñaros este cuaderno. El cuaderno del senderista que lo han hecho mis amigos Héctor y Eva, que ha sido una ideaza. Tus botas al papel. ¿Y qué puedes hacer con este cuaderno? Pues muy fácil. Aquí podéis apuntar todas las rutas que vayáis haciendo. Aquí tenéis un ejemplo. Aquí un poco la historia de Turtle Track de Héctor y Eva. Aquí tenéis el QR para ir a su página web, donde tenéis el enlace para coger este cuaderno. Un poco de consejos de lo que debéis llevar en la mochila y todas las rutas. Mirad, podéis apuntar el tiempo, podéis apuntar lo que vais a llevar en la mochila, la dificultad de la ruta. La podéis puntuar y sobre todo la podéis compartir para que estos chicos sigan creando contenido. Porque crear contenido de una web, de un canal, de una cuenta de Instagram, de una cuenta de Facebook es súper complicado. Lleva mucho tiempo, mucha dedicación. Así que mejor manera que ayudarles aportando con este proyecto el cuaderno senderista. Seguimos disfrutando de Cantabria. Seguimos disfrutando de este valle de Cod de Buelna. Muy cerquita donde vive mi compañera Marucci, que la hemos traído engañada. A esta ruta de 9 kilómetros, una ruta fácil, familiar, una prueba de superación. Y ahora nos vamos a lo mejor del día, a comer en casa Nori. A comer comida cántabra tradicional, después de haber disfrutado de otra ruta senderista por Cantabria. Bueno, mirad qué pasada el valle de Cod. Por aquí hemos venido, por ese paisaje mágico de la Reserva del Saja. Allí al fondo se ven los corrales. Es una pasada. Los corrales de Buelna, San Felices, el polígono. Eso de ahí abajo que es Cod. ¡Venga, chavales! ¡Bravo! ¡Qué cabrón! ¡Javi! ¡Qué mal! ¡Joder, estás hecho una moza, eh! Sí, como de 20. ¿A que sí, Javi? Pero están los de 40. ¿Hasta dónde has subido? Hasta el culo del mundo, Felipe. Bueno, pero como una campeona. ¡Muy bien, no es humano! Ahora habrá que recuperar con un buen cocido, ¿no? Ah, eso sí. ¿Dónde vas a ir a comer cocido? ¿A Ciesa? ¿Dónde? ¿A casa Nori? Sí. A ver, a Nori. Eso es. Un buen cocidito montañés. Y mirad qué pedazo de vistas. Qué maravilla. Ahí se ve el monte Ibio, la zona de Mazcuerras, que tenemos algún vídeo por allí. Y todo esto, todo esto, todo esto son las vistas. Y todo eso de ahí es por donde hemos subido. Por el bosque, por el castañal de Co. ¡Qué maravilla! Y ahí abajo está el pueblo de Co, donde hemos iniciado la ruta. Nueve kilómetros y medio, unas dos horitas y media. Así que nada, comienza el descenso y a llenar la barriga. Coronel, dinos algo, me cago en la leche. ¿Cómo te pillan? ¿De dónde eres? ¿De Laredo de Santoña? Dínoslo. Dínoslo aquí, en primicia, para Vagon and the Rock. Dínoslo. Eso, quita eso. Esto es para las tomas falsas, Gerardo. Mira qué palo se ha echado el Javi. ¿De dónde es este palo, Javi? Decathlon. Además tiene soporte todo paciento. O sea, es perfecto. Perfecto, ¿no? Sí. Para subir. ¿Cómo le has bautizado, Gerardo? San Bartolomé. Ahí le tienes. Vamos a ponerle aquí ya. Vamos para arriba, ¿no? Sí. Venga, dale ahí, San Bartolomé. ¡Vamos! Bueno, este es Gerardo, el serpa del grupo. Está tirando con los bultos porque no puede. ¿Cómo que está tirando con los bultos? Ahí tenéis este bulto de corrales de huelna. Y el gran Javichu. Bueno, por aquí. Que ha subido rodando. Es el único en Cantabria capaz de subir rodando. Entrenamiento me cuesta, ¿eh? Javi, le hemos dicho que arriba hay un refugio bar donde nos vamos a tomar una cerveza bien fresquita, pero es mentira. Hasta luego, Felipe. Fuergoneteros del mundo, muy buenos días. Nos vamos de ruta con los compañeros del trabajo que les tenéis aquí detrás que no quieren salir, pero les voy a liar para que salgan. Mirad qué figuras. Javi, Gerardo, Marucci. ¿La vamos a preparar hoy, chavales? Buena ruta vamos a tener hoy. Sí señor, sí señor. Y buen día, que hace buen sol. Sí señor, sí señor. No, no, no. 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 Gracias por ver el video.